Y yo sé muchas cosas, pero de mi esposa no me andará hablando así. Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Cristian Nodal defiende a Ángela Aguilar tras entrevista de Casu. Este 31 de octubre Casu decidió romper el silencio sobre su separación de Cristian Nodal. Luego de que Ángela Aguilar afirmara que su relación con Nodal no causó sufrimiento y que Casu estaba enterada de la situación antes de darse a conocer públicamente. La rapera argentina desmintió a la intérprete de Inevitable y admitió que su silencio formó parte de un proceso de sanación. A esto, Nodal respondió a través de una transmisión de Instagram para defender a su esposa y negar haberle sido infiel a Casu. Y yo sé muchas cosas, pero... Infiel no. De mi esposa no me andará hablando así. No, ella no es un amante, no es nada de lo que usted es. Ni mucho menos lo que encima de mí. Jamás fue un amante. Me tocó defender la parte de mi esposa. Me tocó defender mi parte y ahí está. Nunca hubo mi fidelidad. Y ahí está donde mi chavista me hizo saber a ella. Ey, yo estoy santo con alguien más. Por favor, sé que me un comunicado. Porque no quiero que se mezclen las cosas. Y de ahí es más como decidimos hacer las cosas de Ángela y yo. Que nos amamos. Decidimos casarnos. Decidimos estar juntos. Julieta lo habló. Yo no siento amor. Ya, se terminó. Ahora, ¿para qué pasen esas cosas? No hay responsabilidades de todos. Una relación es de dos. Todos somos responsables de lo que haya pasado. Y yo ando perdiendo por dinero de mi bebé. Y me he hecho cargo desde siempre de mi bebé. Yo jamás fui infiel. Jamás le haría eso a Ju. Jamás se lo hice. Mi esposa ha sido un mujerón. Siempre me ha respetado a mí. He respetado a Julieta. He respetado todos los vínculos. Me ha ayudado incluso a asesorarme, a llevar mejor las cosas. Para Inti, para demás. Yo tengo los mensajes de Hoop. Entonces Hoop me dijo, ok, puedes decir eso. Lo que pasó ahí con Ángela. Que dijo que mi corazón fue roto y demás. Entonces la gente pregunta y uno contesta con lo que sabe. O con lo que siente, con lo que cree. Y que alguien tiene derecho a seguir su punto. ¿Verdad, no? A veces las cosas salen de contexto y demás. Ella sí sabría. Yo estaba con Ángela. Incluso yo le pedí, oye, por favor, puedes decir que nunca fui fiel. Porque la gente está hablando mierda. No, no, no. Yo no estoy seguro de eso. Ahí fue. Yo creí que yo era algo de cordialidad. Y de ser papás, este, no sé, como amigos y demás. Y esas cosas no funcionan como no quieres. Para alguien que hagas en un lugar donde no está feliz. Donde no siente amor. ¿Está bien? Yo no creo eso. Siempre he apoyado todo. Todo, todo, toda Inti y a Julieta. Siempre. He dado todo para que siempre estén bien. Incluso terminando, está. Siempre he estado bien para que estén las cosas bien. Da mucha tristeza, da mucho coraje. Pero es algo que toco. Yo no engañó a nadie. Nadie se metió en una relación. Nadie construyó un hogar. Yo solito dije, aquí no soy feliz. Ta, pa, pa, pa. Aquí es lo que le toca. Cuímonos. Es fue difícil que... Sí, 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 sí. Yo tomo una decisión. No hay que hacerse cuentos. No se hagan más, este... Teoría. No hay más... No sé si hay... Y recién parida acá. No estaba recién parida, Julieta. Dejen de hablar mierda. Usted ni sabe esa cosa. Ya voy a, ya voy a, este... Terminar esto porque vamos a empezar a pelear con el público. Es cuando ya sabes que la cosa está mal.